En las grandes etapas de montaña, lo damos todo. En Televisión Española, lo tenemos todo. Todo el espectáculo de la Vuelta Ciclista España. El martes la Vuelta llega al Alto del Angliru, una de las subidas más fuertes del ciclismo mundial. Los escaladores apuran sus opciones en una etapa decisiva. Vuelta 2000, el martes después del telediario, en la primera. Gracias.